Estamos celebrando los cinco años de la Casa de la Literatura Peruana y estoy con Milagro Saldarriaca, que es su directora. Felicitaciones, feliz cumpleaños, Milagro. Muchas gracias, la Elvira. Sí, estamos nosotros celebrando cinco años de felicísima existencia con casi ya tres millones de visitantes a la Casa de la Literatura. La existencia de la Casa de la Literatura Peruana hace derrumbar un poco el mito de que en Perú no se lee. ¿Es así? La Casa de la Literatura surgió cuando el Estado empezó a definir algunos programas y alimentar a diseñar políticas para que más gente leyera, leyera más y leyera mejor. ¿Y cómo desde esta casa, desde la Casa de la Literatura, se estimula el gusto por los libros, el placer y la posibilidad de acercarse a la literatura Peruana y a los libros, por supuesto? Desarrollamos una serie de propuestas para distintos tipos de lectores. Las exposiciones son, por ejemplo, un espacio para discutir determinados contenidos. Actualmente, la muestra Soñar Hacer Leer, 100 años de revistas literarias, es un espacio principalmente para estudiantes de literatura y para investigadores. Para que vengan aquí a esta exposición a enterarse un poco de cómo ha sido la historia de la literatura a través de este espacio tan polémico que son las revistas. Oshta y el Duende es un mural para niños, en el que los niños se acercan al cuento de Carlota Carvalho de Núñez a través de la plástica. Entonces, en el mural, como si estuvieran dentro del mismo cuento, lo oyen narrar y luego conversan sobre él. En este año que venimos trabajando con Cuatro Tablas, nos ha llamado mucho la atención cómo niños tan pequeños, niños de seis, ocho años pueden aproximarse a los ríos profundos a través del teatro. Contamos con un programa muy especial que está dedicado a los adultos de la tercera edad, que es el programa de Abuelos y Abuelas Cuentacuentos. Ellos se preparan aquí en la Casa de la Literatura como narradores. Se convierten ya en voluntarios de la casa. Van visitando colegios, puntos de lectura, bibliotecas y todo lugar donde la gente se reúna en torno a los relatos. Ellos trabajan, por ejemplo, con la tradición oral peruana, andina, amazónica y costeña. Y en algunos casos, algunos de ellos han trabajado también con acervo latinoamericano para trabajar ya con relatos de otros países. También hay, con motivo de estos cinco años del aniversario de la casa, hay un homenaje a Arguedas, a Blanca Varela. ¿Por qué la Casa de la Literatura se fija en estos grandes escritores peruanos? Figuras como José María, como Blanca, como Julio Ramón, que hasta hace poco ha estado en una muestra importantísima de retratos suyos aquí en la Casa de la Literatura. O como Arturo Corcuera, que también ha estado aquí en esta misma sala con una exposición dedicada a su poemario No es Delirante. También hubo una exposición linda en homenaje a Vargas Llosa y a su ciudad de los perros aquí. Sí, justamente. Vargas Llosa también. Son figuras que nos permiten que la gente se acerque y a partir de ellos lleguen a otros autores quizás menos conocidos. ¿Qué hacemos para que proyectos como la Casa de la Literatura crezcan, para que haya más estímulo a la lectura y a los libros en el Perú? Yo creo que afortunadamente ya es una política de Estado que los libros y la lectura, la literatura, empiecen a circular no solo en la escuela, sino en la vida en sociedad. Un centro cultural como este se dedica a ello.